Muy buenas, aquí Inmersa los Mandos, estamos entrando todos, vamos a... Andas, manda un terreno, que bien. Bueno, pues vamos a probar a este nuevo héroe, a ver que tal, que tal sienta, que tal... Que tal anda. No creo que tarde mucho en cargar. Veremos, veremos varias cositas hoy. Una de estas va a ser esta, y publicaré dos vídeos más sobre el parche. Uno ya está subido, y me falta subir el otro. Bueno, pues este es Arc, vamos a subirlo a nivel máximo, a ver que es lo que tiene. Y vamos a comprarle tres objetos, para probar a ver si funcionan bien. Degon. Me falta uno, nivel 5, vale. Voy a comprar la mano de Midas, y le voy a comprar el Refreshador. El Refreshador. Vale. Nada, simplemente para ver si funciona. La Q es como una especie de cosa rara, lo único que hace es ralentizar y hacer daño por segundo. Es decir, tú le tiras a un Minion. ¡Ay! Mierda. Tengo el... Los dedos movidos. A ver, volvamos. Le tiras esto a un enemigo, y durante un cierto periodo de tiempo mantiene al enemigo ralentizado y le hace daño. Voy a subir... Vale, voy a subir el nivel a máximo, para que veáis más o menos el daño que tiene. Vale. Mira, mirad. La Q le metes a esto, y le haces un ralentizar y un 50% de daño. Es decir, si ahora le metes un básico, le haces más daño. Y la W lo que haces es ralentizar a los enemigos, y haces más rápido esto. Esto está muy bien. Y le hace un huevo de daño. Y con la Ultimate, lo que puedes es, haces una copia, y le puedes tirar un daigón, y luego puedes tirarle a otro daigón. Lo que no sé... Vale, veis, la copia está en... no se pueden usar dos... Pero bueno, por ejemplo, puedo usar el daigón, y lo puedo volver a usar otra vez. Bueno, pues simplemente eso es lo que quería que vierais, que el personaje este está muy over. Y nada, en breve es cuando pueda, que últimamente estoy muy... muy enfaenado. Tengo que acabar muchas cosas. Así que bueno, cuando pueda, haré la primera view de lo que viene siendo esto. Bueno, pues nada, ya habéis visto más o menos los poderes. Yo los acabo de mostrar ahora mismo. La verdad es que está muy raro, y con este se pueden hacer cosas muy guapas. Así que nada, espero tener un vídeo ready para cuando acabe... Cuando acabe la... Para mañana, seguramente es posible este. Pero no os prometo nada, ¿vale? Bueno, señores, que os vaya bien. Y hasta la próxima. Adiós.